Para entrar a desmitificar alguna cosilla, comentabas todo esto del pensar en positivo, el ser optimista, como si esto nos pudiera ayudar. Saliéndonos un poco de lo naif y lo superficial de ese tipo de mensajes, ¿en algún sentido podría ayudar el, digamos, tener una actitud positiva sabiendo perfectamente las connotaciones que todo esto tiene? Que la motivación no viene de la nada y todo este tipo de cuestiones. Lo digo sobre todo por el hecho de que, claro, sí que se suele decir de que, bueno, es cierto que de forma así naif, como decía, no tiene mucho sentido este tipo de mensajes Mr. Wonderful, pero sí que podría ser que el hecho de que alguien tenga esa actitud más positiva o lo acepte de una mejor manera, siempre y cuando no se estén invalidando esas otras emociones desagradables que también pueda sentir, quizá pueda ayudar a que se movilice, como podría pasar también en cualquier otro periodo depresivo y que eso haga que lleve una vida menos sedentaria, más dinámica, más activa dentro de las posibilidades y que a lo mejor tenga un pequeño impacto de salud también. Es que lo has dicho perfectamente, lo has dicho perfectamente, el impacto es indirecto. Lo único, hay estudios sobre esto y estudios muy serios siguiendo a gente 15 años y 20, o sea, que no... Ay, me parece, no, no. Hay estudios respecto a la causa, es decir, estoy haciendo todo el taller, ya, respecto a la causa, es decir, gente sana, seguirla, más de 3.000 personas durante 15 años y ver qué se relaciona con la que aparezca el cáncer, en mujeres con cáncer de mama en este caso, y estudios sobre, siguiendo 10 y 20 años, estrategias de afrontamiento ya en pacientes diagnosticados. Claro, lo que acabas de decir es así, o sea, ni uno ni el otro han mostrado significación. Lo único que ha salido un poco, y esto en mi tesis doctoral también salió un poco, es las personas con un afrontamiento más derrotista, por decir, algo resignado, más, por lo tanto, que correlaciona con distimia o depresión, tenían un poco más de riesgo de recaída, que el último estudio no era todavía significativo, por lo que decías tú. Es decir, gente que cuando uno está deprimido se cuida menos, yo lo veo en pacientes, se quedan en el sofá, total, si ya no voy a trabajar, pierden todos los referentes, de horario, de todo. Bueno, sí, sí, tengo que caminar, ya caminaré, como dulce, total, para qué. No es que dejen de ir al médico, pero no se matan tanto por ir. Bueno, voy mañana, no voy. Entonces, esto, claro, de forma indirecta estamos aumentando el riesgo. Mira, un estudio curiosísimo, en este sentido, de una autora que se llama Alice Kornblitz, buenísima, de Estados Unidos, como siempre, que siguió a unas supervivientes, yo no sé si eran 20 años, o sea, hay unos estudios magníficos, que me gustaría poderlos hacer aquí, que eran las mujeres solteras tenían más, o sea, peor pronóstico. Ojalá nos tenemos que casar a todas, no. Lo que encontraron es que, lo que te decía antes, cuando tú tienes una buena red de apoyo, la red de apoyo te lleva, mamá, aquel bulto, mamá, tienes que ir al médico, venga, que no vas al ginecólogo, ¿no? Yo tengo a veces pacientes que el marido, va, que ya toca la revisión. La persona, no, soltera. En ese estudio decían soltera, pero me refiero más sola. No se motivaba a lo mejor tanto. Ay, toca mañana. Bueno, y ahí el mes que viene. O sea, que muchas veces, ya lo sabéis, en psicología muchas cosas no son tan mágicas, sino que tienen una explicación muy poco mágica, ¿no? Que es muy práctica y es cosas indirectas. Lo de la actitud positiva a mí es un tema que me mueve mucho. Hay un artículo de Jimmy Holland, justamente La pionera, que es un libro muy bueno, que tiene un capítulo que se llama La tiranía del pensamiento positivo. Y esto es algo que, como yo soy muy partidaria también de la formación a la población, deberíamos intentar evitar. Sobre todo porque no le damos herramientas, ¿no? Sal, anímate, es que lo lleva muy mal, es que lo hace muy mal. Sobre todo, como psicólogos sabemos primero que hay que aceptar y validar las emociones coherentes. No le están diciendo que tiene una peca, le están diciendo que tiene cáncer, aunque sea curable. Y después esa persona se siente muy alejada, muy hostil cuando le dicen eso, ¿no? Yo tengo un estudio hecho sobre eso y todo el mundo decía, claro, es muy fácil decirlo, pero yo soy la que cada noche sueño que me muero. Tenemos herramientas, ¿no? No hace falta que caigamos en Mr. Wonderful porque eso ya lo hace gente que no tiene formación ni no lleva a nada. Ahora que hablabas de que decía algún paciente de eso, yo soy quien por las noches sueño que me muero, ¿cómo lidiar con la muerte, con el sentirla tan cercano? Aunque realmente cualquiera de nosotros puede morirse cualquier día, pero el sentir que uno está más vulnerable ante ella, ¿cómo podemos afrontar? Es el gran tema, es la amenaza de muerte, ¿no? O sea, todos lo asienten, aunque hayan situaciones que probablemente os van a ir bien. Por ejemplo, hay muchos cánceres de mama, muchos que no, pero hay una gran curabilidad hoy en día en cáncer de mama detectado a tiempo, pero todas te dicen lo mismo. Claro, esto ahora sería como muy largo desarrollar esto, pero es el gran miedo, es el pautar actividades, el salir, el mantener el ritmo circadiano. O sea, el problema que te he dicho antes, a veces el no trabajar y a veces para siempre quita referentes y entonces mucho tiempo para pensar, ¿vale? Y entonces no trabajamos desde, pues eso, de rehacer el día, de buscar otras cosas que tengan sentido, por ese motivo, porque ya no trabajan y mucha gente se siente, pues claro, todo el día por delante, mis hijos van al colegio, mi marido va a trabajar, pues claro, ¿qué piensan? Esto lo explicaré también, todos los desencadenantes, ¿no? Ay, ahora tal persona famosa tiene cáncer, venga otra vez, ve, se ha muerto, venga otra vez. Entonces, no, es el tema, ese es el tema, precisamente. Ahora que comentas lo de los famosos y el cáncer, ¿crees que en España por lo menos se hace una buena labor de visibilización o de trabajo de prevención a través de los medios y demás campañas por redes o por donde sea con todos estos temas del cáncer? ¿O crees que nos falta mucho? Yo creo que falta, primero, no utilizar la palabra cáncer como adjetivo, que se hace, no solo con cáncer, con muchas otras dolencias o patologías, que ya sé que parece banal, pero lo que está diciendo, cuando ahora mismo que estamos en pre-campaña, en campaña ya, pues la utilización de la palabra cáncer es constante, ¿no? Para descalificar, lo que sea, cuando el terrorismo del País Vasco era un buen cáncer de la sociedad vasca, está lleno de, esto lo primero, esto siempre lo decimos a los periodistas, pero periodistas y mucha gente, lo utiliza políticos, mucha gente. Normalmente hay gente que se enfada cuando se lo haces notar, pero es importante porque el lenguaje finalmente expresa nuestro esquema cognitivo y lo más profundo, cuando a alguien le llamas cáncer le estás diciendo lo peor, y esto es un tema importante. Después hay una cosa que me cuesta mucho calibrar cómo se podría hacer, pero que tiene mucho que ver con las redes, estas noticias que salen constantemente, que lo entiendo, no es que lo critican, las cosas no son blanco-negro, pero de un equipo del hospital de no sé dónde ha encontrado cosas que son muy micro que hasta que se aplican, y si llegan a aplicarse, porque lo micro a veces no llega a lo macro, a lo clínico. Tenemos llamadas, mira me han dicho, ha salido hace muchos años la piel de la uva. Bueno, tuvimos llamadas, gente además con situaciones de desahucio, que dices, claro, pero también entiendo que salgan buenas noticias, y no lo critico, pero no sé, a veces, claro. Y después cuando salen estos famosos, yo me acuerdo hace muchos años, cuando diagnosticaron a Rocío Jurado, como ella me dedicaba a esto y me gusta mucho la sociología, cuando me jubile siempre digo que, ahora porque es una cosa que marca mucho al individuo, yo me acuerdo que ella sabió que todos los que nos dedicamos sabíamos, pobre mujer que estaba muerta, porque era un cáncer de páncreas, y más en el 2006, o no sé cuándo se murió, bueno, ahora también, pero igual viven algo más, entonces un cáncer muy mortífero, o ahora Venezuela, o sea, gente que debajo, o en el Twitter, tú eres buena, te vas a salvar, tú lo mereces, tú eres fuerte. Esto, ya sé que se hace con buena intención, pero qué quieres decir, que los que no se curan no son buenos, o sea, que luego no se curó, que la de pacientes que decían, mira, si ella es tan positiva y no se ha curado, a ver, yo como positiva cuando salía en la tele arreglada y peinada, yo no sé, con pobre mujer, que todo el mundo lo llevaría mal, pero esta no es una labor, pero ya te digo que lo digo y no tengo la solución, no sé, yo no soy periodista, hablo a veces con periodistas y me entrevistan, pero son cosas que a veces la gente, mira, mira, ahora tal, se va a Estados Unidos, me acuerdo cuando el hijo de Ana Oregón, que pobre chaval, murió igualmente, pero en ese momento todas estas cosas calan, pero claro, tampoco estoy pidiendo que no se informe, no tengo la medida justa, pero sí que impactan estas cosas que salen en las redes, que es buena noticia, que salga una proteína, que no sé qué, pero la gente enseguida, claro, cualquiera no sé, esperanza, cuando tiene un familiar, ¿vale? Y aunque no tengas la solución con eso en concreto, hablando un poco también de cómo la gente a veces se anima, que decías, cómo te animaba a lo mejor a estas famosas de, no, tú te vas a curar porque tú eres buena, este tipo de cosas. Yéndonos al plano ya no de las famosas, sino en nuestro día a día, las personas que podamos tener familiares, amigos, que a lo mejor le han diagnosticado cáncer, ¿cómo recomendarías que dieran los mensajes o que apoyaran o que sostuvieran a la persona de alguna manera? Entiendo que va a depender siempre de cada persona, habrá algunas personas que le digas una cosa, le sentará de una manera, a otras de otra, pero de forma general, ¿qué decir o qué no hacer? Bueno, y depende, como dices tú, de la relación previa, de mil cosas. Yo quiero hacer, desde luego, mi manía principal es esa, el tema de la actitud positiva, sobre todo es que lo escucho cada día, o sea, los pacientes cada día, y cuando, ahora hemos acabado un grupo, ¿no?, porque también trabajamos con grupos, y lo explican, o sea, se los sientan muy mal, es que estás en un pozo y te dicen, sal, ayúdame, ¿no?, esa sería la metáfora, ¿no?, o sea, sal, hombre, tienes que salir, ¿no? Claro, esto es lo primero, ¿no?, intentar no aceptar, entender, ser muy cuidadosos, claro, aquí se entra en un terreno muy pantanoso porque hay gente que querría que todo el mundo le estuviera preguntando y se quejan de que no, y hay gente que te dice, es que estoy superado. Yo, sinceramente, creo que lo mejor es la comunicación sincera, incluso a través de un familiar, ¿no?, yo tenía una paciente que la fui a ver a la ingresada después de operar y me decía, es que no quiero que vengan aquí, yo quiero que la gente venga a casa, porque aquí, ¿no?, entonces el marido, mira, muchas gracias por el interés, Pedro, Pepita o Manolita, ¿no?, un poco porque hay tantos malentendidos, ¿no?, yo veo eso, no, no se interesa a nadie por mí, y luego haces una charla y vienen, yo no digo nada, porque para no molestar, bueno, pero si no le dices nada, la otra persona piensa que te olvidas, ¿no?, claro, no llevamos, yo siempre digo, la gente debería, no llevamos aquí escrito, quiero que me llamen, o quiero que no me llamen, ¿no?, entonces, no sé, yo, por ejemplo, gente cercana que he tenido me han dicho, si no te contesto, no te preocupes, es que, no, en ese momento no tengo nada, ah, fantástico, ¿no?, o sea, un poco la comunicación, siempre habrá fallos, y siempre habrá, porque ellos están también muy sensibles, entonces, esta cosa de no quiero que me llamen, pero si no me llaman, me quejo de que no me llaman, esto también lo he explicado en el taller, porque es algo que ocurre muchas veces, ¿no?, pero sobre todo no dar frases de estas tan, ¿no?, y tienes que ser tú fuerte, tienes que ponerlo de tu parte, esto a la gente le hace sentir muy mal, ¿no?, en general yo soy muy anti, anti este tipo de mensajes, en general, porque creo que cada persona, no sé quién lo ha dicho, esto lo digo yo, es un autor que libra una batalla, ¿no?, estamos todos, tenemos cosas, y es muy fácil, ¿no?, como decía una paciente mía, es muy fácil opinar del enfermo estando sano, entonces, ojo con estas frases, que no, solo hacen que decepcionar, deprimir, sentirse peor, solo, ¿no?, porque todo el mundo a mí alrededor me va diciendo, entonces tengo un cuadro, una señora por aquí, que murió, y se dibuja en un pozo, ella sola, y es que no, se ha cortado, no me entiende, yo estoy aquí, ¿no?, entonces esto es muy triste, cuando queremos que el entorno de apoyo, como he dicho antes, y que esté, acompañe, ¿no? Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación, y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés, si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontráis nuestra web, y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable, y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.